Hola, hola chicos, chicos, bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a hacer un formato de forma vertical en vez de horizontal, ¿va? Bien, los títulos van a ser los mismos, de la misma... Vamos a poner... Renta de motocicletas. Mes de septiembre, 2020. Bien, lo primero que vamos a poner aquí va a ser... Número... Fecha... Cliente... Número de moto... Horas... Y... Costo... Por... Porto... Bien, vamos a manejar un subtotal... Un descuento... El 6%... Y un total... Bien, vamos a poner bordes... Y aquí la captura va a ser diferente... Bueno, vamos a centrar nuestros títulos... Voy a combinar y centrar... Y aquí la captura va a ser diferente... Número... No es lo mismo que... Número de moto... Número de cliente es 1... La fecha va a ser... El 15... El cliente... Número de moto... Número de moto... Me tocó la 32... Horas... La voy a rentar por 5 horas... Y... El costo por hora va a ser de... 25 pesos... Ok... Este le vamos a poner signo de pesos... Este lo vamos a centrar... 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 Ok... Aquí ya sería el número 2... Y así lo van llenando... Hasta donde llega nuestra estructura... Debe de llegar hasta la letra K... Ahora ustedes mismos van a sacarme las fórmulas de subtotal... El descuento del 6%... Recordando el 0... Y total... Y aquí abajo... Me van a hacer una nota... Nota... Dos puntos... La fórmula del subtotal... Quedó... Así... Y me van a poner la fórmula no con palabras... Ahora sí tal y como quedó... Por ejemplo... X5... Por D5... O 4... Y así me van a apuntar la fórmula... Luego... Y luego la del total... Para calificarla... Bien... Esta práctica es rápida... Así es que tienen ahorita... El día de hoy para entregármela... Antes de las 2... La reviso... Ya... ¿A ganar más? ¿A ganar más? ¿A ganar más? Lo que reciclie... ¿A ganar más? Gracias.